Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de esta serie multi con Rikyrex Muy buenas a Remastered, ¿qué tal Rikyrex? Muy bien, hoy toca cuartel general en Ambush Y bueno, voy a ir con Ligera y tú con la AK-47 A ver qué tal la partida en esta ciudad desértica El respaldo estaba repartido Siempre un corte general empieza repartido, no entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ataque aéreo a la espera ¡Cuartel asegurado! ¡Vamos en cabeza! Ataque aéreo aliado en camino ¡Apoyo de helicóptero a la espera! ¡Apoyo de helicóptero a la espera! Venga, una racha va a largar ¡Apoyo de helicóptero a la espera! ¡Apoyo de helicóptero a la espera! ¡Apoyo de helicóptero a la espera! ¿Dónde he dejado los de helicópteros? Tened la bomberla Sí, ¿dónde están Whereas? Crienn Brian ¿Quién nosocó el bloque? Vamos a entrar, ¿no? Ya, pues no podemos entrar. ¿Tú vayas? Ya, es que te puedes disparar, ¿no? ¿Tú vayas? Cuartel asegurado. Cuidado, ¿sí? Reconocimiento con UAV a la espera. Nuestro UAV está en línea. Ataque aéreo aliado en camino. ¿Qué es lo que haces? Mira, mira. Mira, mira. Mira. Qué guapa ya. Guay, tío. Tengo que coger las otras, a ver qué hace con el zanconeador. Hostia. Apoyo de helicóptero a la espera. ¿Quieres un radar? Vamos a ver. Mira, hay un montón por ahí. Deja entrar, deja entrar. La madre que te maría, que dejes entrar. Lucha, lucha. Tiene que coger la espera. Tiene que coger la espera. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuartel localizado. Cuartel en línea. Cuatro U.A.V. está en línea. Yo voy a caerse de agua aquí todo. Lo guapo es que te puedes subir en cualquier parte. El reflejo de este arma es arriba, ¿eh? Está el camuflaje, tío. Estamos todos. Helicóptero aliado en camino. Objetivo ha venido. No, 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 no. Por esta lo vamos a ganar. Seguid disparando. No, no, no. No, no, no. ¡Las por en cuenta! Nuestro UAV está en línea. Cuartel localizado. Cuartel en línea. Tío, el de mi equipo se pilla. Cuartel en línea. Es que esta abajo el punto. Si. Seguro el otro lado. A ver. Wow. Que bonito. Voy a matar al arma. Horrible. A ver el arma. En la caja no es. Entra, que entra, que entra. Uno es bueno del otro lado. Me lo quitas bien. ¿Quién me ha pasado bien? Yo. Quienes el arma. Ya. Buen arma. Misión cumplida. Ya os digo. Que no matas. Yo veía gente de más gestos. O sea, en el siguiente vídeo. Continuamos todos los gestos. Me he metido el cuchillado a ese. Así como fuera la que anda. Espero que os haya gustado esta partida de cuartel general. Con el botón este. Ya sabéis como hacerlo con la flecha de abajo. Like si os ha gustado. Y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima. Hasta los próximos vídeos. Hasta pronto.